Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vengo trayéndoles un super mega baúl el cual tenía ya acumulado desde el mes de septiembre y realmente desde que fui a visitar a mi amiga Cintia que había hecho unas complitas allí aprovechando. Había una tienda que se llama Primor y tenía un 4x3 y aproveché a comprar unas cositas allí. Entonces les voy a empezar a mostrar rapidito las cosas para que el video no se haga tan largo. Les voy a ir mostrando aquí arriba las fotos más cerca para que puedan aparecer mejor los colores. Entonces, y las cositas. Entonces les voy a empezar a mostrar estas dos paletas que me agarré, que son de la web tan guay. Estas son muy nombradas aquí en este mundo de YouTube y la verdad que dicen que están muy bien. La verdad que no las he usado, pero sí estaba deseando hacer este videíto para poderlas utilizar. Entonces me compré esta en toda la Petal. Se llama Petal Buncher. No sé si lo pronuncie bien. Y esta que es la... Walking en Red Capper. Creo que se pronuncia así. Y es esta. Que esta la verdad que estaba bastante... Tenía muchas ganas de probarla. Y aproveché porque resulta que cuando fui a la tienda, ellas tenían también de muestra. Y yo pensé cuando la vi que era una muestra y resulta que era de venta. Entonces la agarré sin pensarlo dos veces y la vendí en mi cestita. Entonces, aprovechando esta promoción, también me agarré otra cosita que también tenía muchas ganas de probarla desde hace tiempo de probarla, que era esto, este Jumbo de NYX. Es de Jumbo de NYX, que es el NYX. Todo el mundo lo conoce. Y lo utiliza mucho para lo que es como prebase. Y yo también tenía muchas ganas de probarlo, así que también me agarré un Jumbo de esto. También de NYX me agarré este corrector, que es HD, y este es uno de los colores más claritos. Entonces yo les voy a mostrar los colores y les voy a ir dejando la imagen aquí arriba para que vean los colores. Ya sé que ustedes conocen esto, pero hay chicas que no conocen estos colores. Así que les voy a dejar aquí la foto para que vean mejor los colores. Y me agarré estos que tengo aquí. Y son estos. Me agarré en tonos rosas, en tonos así como borgoña, y en tonitos así como moraditos y rojos. Estos son los tonos que me agarré. Y les voy a dejar aquí arriba la fotito para que ustedes puedan apreciar mejor los colores. Me agarré este delineador verde, porque fui en pleno verano, y la verdad que tenía muchas ganas de probar un delineador de esto. Y me agarré este verde. La verdad que me encanta. Es un correcto, es un delineador que se aplica fácilmente. La brochita es bien finita. Y para las personas que están empezando este mundo del maquillaje, la verdad que está muy, muy bien. Es este de aquí. De todas maneras, les voy a dejar la foto aquí arriba. Bueno, otra de las cositas que me agarré en Madrid fue esta máscara. O ringmail, como le dirán ustedes, de la Catriz. Ya que había escuchado mucho hablar de esta máscara que dicen que da efecto pestañas postizas. Y es ultra, ultra negra. Este, ultra black, ultra negra. Y entonces dice que da volumen y que hace efecto pestañas postizas. Y como pueden ver, es esta. Y de todas maneras, les voy a dejar la foto. De todo lo que vaya mostrando, les voy a dejar la foto aquí arriba. Ya que estoy utilizando este, que es de ringmail, London. Que también es efecto pestañas postizas. Es carnal, se llama. Y la verdad que me ha ido muy, muy bien con esta, ya que no te deja grumos. Y la verdad que me encanta. Entonces, hasta que no termine un poco más esta, no la voy a utilizar. Así que, en lo que la utilice, en lo que la use y sepa que tal es, que tal me ha ido. Les digo, como me fue con esta máscara. Pero, hasta que no acabe esta, no voy a empezar esta. Otra de las cositas que me compré aprovechando esta promoción fue esta base. Que es de Catriz. Es muy, muy nombrada aquí. Es de Catriz, que es de la foto Phoenix. Como pueden ver, la he usado bastante. La verdad que es excelente. Este es el número 010 Sun Beige. Y la verdad es que la recomiendo muchísimo. Es súper, pero súper buena. Lo único que ella, si tú tienes el cutis muy grasoso o mixto como el mío. Yo te recomiendo que utilices un compacto que sea matificante. Entonces, yo aproveché también esa promoción. De agarrarme este matificante también, que es de Catriz. Ya que va muy, muy bien en, en, va muy bien, este, a la hora de colocarse esta base. Y te colocas esto y en la piel te queda muy, muy bonita. Entonces, la verdad que la he usado un montón. Y la verdad que comprobé que realmente es muy buena. Entonces, me agarré estas dos cositas, aprovechando también esa promoción. Bueno, esas fueron las cositas que me compré en Madrid. Y ahora aquí compré estas, estas brochas que ya las había colocado en Instagram. Y también las había colocado en el Facebook. Que fueron estas. Que vienen estas así. Y vienen cinco de estas. La otra la dejé por allí. Pero son cinco de estas así grandes. Y estas así pequeñitas que son cinco. Y estas las compré en AliExpress. La verdad que me gustan mucho estas brochitas. Pero yo realmente estaba en busca de otras brochas. Un poquito más, como decir, un poquito más profesionales. Estas no estoy diciendo que no sean. Pero quería otro tipo de brocha. Ya que estas si ustedes, ya ustedes, muchos de ustedes la conocen. Y estas brochas son un poquito gruesas. Y yo quería como más pequeñitas. Unas brochas que estén como más, como decir, más precisas. Entonces, después me compré otras brochas. Después más adelante se las muestro. En otro video. Porque aquí obviamente no se las voy a mostrar. Sería muy largo. Entonces, me compré estas así. Estas me salieron en ocho. Ocho euros con noventa céntimos. Me llegaron las brochas súper rápido. Y lo único que tengo que decir. Que estas brochas, las personas que ya las conocen. Lo único que tengo que decir de ellas. Es que. Huelen bastante, pero bastante fuerte. Huelen como que si fuesen así. Un material bastante. Huelen como a gasolina. Un olor bastante fuerte. Así que si compras estas brochas. Lávalas muy bien antes de utilizarlas. Yo ya las lavé. Y se les quito el olor. Porque tuve que lavarlas dos veces. Para que se les pudiera ir el olor. Porque el olor era muy, muy fuerte. Entonces, de todas maneras. Yo les voy a dejar el enlace del vendedor. Al spread por si. Bueno, otra de las cositas que me compré. Fueron estas dos agendas. Que quería mostrárselas. Son así estos libritos. Como para apuntes. Y son así de bultos. La verdad que me encantaron. Están preciosas. Miren. Y esta es otra. La vi en una librería. Me salieron por dos euros y algo. La verdad que me encantaron. La casa, algo así. Y estaba súper rebaja. Que estaba en un euro veinte. Pues este set. Que es como para colocar así. La velita. Y le puedes colocar como un incienso. En esta parte de aquí. Pero la verdad que está genial. La tengo aquí para mostrársela. Porque ya lo, ya lo almen. Puede ser así. Y me parece genial. Porque aquí colocas la velita. Y queda muy, muy bonito. Aquí puedes colocar incienso. Así como le dicen ustedes. De esos palitos para aroma. Y me encantó para decorar. Antes que me cortara el dedo. Yo me había comprado. Hace como quizás dos meses. O algo menos dos meses. Sin dos meses. Atrás me había comprado. Un esmalte que es semi permanente. Que es de reglo. Y justamente ese día. El otro día que me esmalte las uñas. Fue que me corté el dedo. Que me pasó el accidente en el dedo. Que por poco no me corté el dedo. Pero gracias a Dios ya estoy bastante mejor. La uña me creció. Pero todavía ahí tengo el dedito ahí. Un poquito débil. Pero bueno. Este. A lo que iba. Me compré esto así. Esto. Esto. Esmalte semi permanente. Que son de reglo. La verdad que llevo ahora mismo. Este esmalte semi permanente. Y el esmalte queda súper brilloso. Aparte que. No necesitas lámpara. Y seca muy muy rápido. Y dice que te dura siete días. Porque es semi permanente. No es permanente. Sino semi. La verdad es que yo llevo ya tres días con él. Y lo tengo entero. Como que si me lo puse la primera vez. Y te deja las uñas súper brillosas. Y la ventaja es que te dura más que un esmalte normal. Y no necesitas lámpara. Y te deja un brillo súper espectacular. Conseguí en Mercadona. Y habían cuatro colores más. Pero yo me quedé con este. Que era el más oscuro. El rojo más oscuro. Y viene con el tokoa. Que es el que seca. Hace que seque más rápido. Esa ha sido una parte de las compras que tenía acumulada. Realmente. Tuve que cortar el video. Porque se me estaba suciendo. Se me estaba haciendo muy muy largo. Y no quería aburrirlas. Así que mañana le grabo la segunda parte. De las compras que tengo acumuladas. Porque también compré. Ya este mes compré otras cosas online. Pero ese voy a hacer otro video aparte. De compras acumuladas. Entonces, gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Espero no haberlos aburrido. Y recuérdense que si es la primera vez que ves mi canal. No olvides suscribirte. Recuerda regalarme un comentario. Y un like si te gustó este tutorial. Bueno, chicas y chicos. Me despido de ustedes con un beso. Hasta el próximo video. Será hasta pronto.